cómo están gente de youtube bueno le traigo este vídeo que es un vídeo de complemento a los vídeos que tenemos en el canal ya que el canal se dedica a realizar vídeos tutoriales de instalaciones eléctricas en este vídeo vamos a realizar un circuito eléctrico de timbre vamos a ver cómo se realiza la instalación eléctrica de un timbre de una casa antes de empezar a realizar el conexionado y el cableado de dicho timbre vamos a dar algunas pautas que hay que tener en consideración o que hay que conocer este vídeo bastante simple de realizar pero veo que todavía hay mucha gente que le cuesta o que o que no entienden cómo realizar el conexionado del timbre de una casa para ello este vídeo vamos a mencionar ciertas características que tenemos que tener en cuenta en primer lugar puede ser que nuestra red sea de 220 volts como es en nuestro caso vamos a trabajar con una red de 220 volts o puede ser que sea una red de 127 volts o 110 volts todo va a depender en el lugar en donde nos encontremos en este caso vamos a tener que la red como dijimos anteriormente va a ser de 220 volts donde el cable o la línea de color negro hace referencia a la fase S por la secuencia de fase y el cable o línea celeste hace referencia al cable neutro los componentes que vamos a utilizar para este circuito va a ser un pulsador un transformador y un transformador identificado con la letra T un transformador transformador bien antes de empezar a hacer la conexión vamos a dar detalle de los elementos o componente del circuito vamos a mencionar que este es un circuito de baja tensión quiere decir que tenemos dos circuitos tenemos un circuito primario que se lo representa con la letra B1 y un circuito secundario tenemos dos circuitos el primario y el secundario en este caso vamos a utilizar un transformador reductor que quiere decir que reductor que este transformador va a trabajar con una tensión de entrada en este caso de B1 quiere decir que en alimentación del primario voy a obtener una alimentación de 220 volt y en el secundario voy a tener 12 volt es un transformador reductor quiere decir que yo ingreso con 220 volt el transformador lo que hace es reducir esa tensión y me entrega 12 volt en el circuito secundario el circuito secundario va a estar compuesto por el pulsador que va a ser el encargado de mandar la señal al timbre para que cierre el circuito y suene la chicharra o el zumbador bien eso es lo que hay que tener en consideración en este caso vamos a utilizar un timbre pero que va a trabajar en baja tensión quiere decir que el pulsador va a estar sometido a tensiones baja en este caso de 12 volt si quedó claro esto bien si no cualquier cosa me escriben en los comentarios y charlamos otra simbología que vamos a mencionar tenemos esta simbología de un pulsador en este caso es un pulsador yo lo mencioné un pulsador abierto normal abierto ¿por qué? porque se encuentra abierto este pulsador únicamente se va a cerrar cuando yo ejerza una presión como esto el pulsador normal abierto siempre está abierto el pulsador condición normal del pulsador es estar abierto únicamente se cierra cuando yo ejerzo presión se cierra vamos a realizar una medición para ver esto ponemos el multímetro tenemos los bornes el pulsador ponemos la punta y probamos condición normal o condición inicial se encuentra abierto si yo pulso se cierra si suelto vuelve a su condición natural o normal si pulso se cierra ¿está bien? condición natural abierto si pulso se cierra esa es la función del pulsador el pulsador se conecta en el circuito secundario en este caso de 12 volt a diferencia del interruptor el interruptor en este caso tiene dos bornes de conexión también y tiene dos estados puede estar abierto o cerrado entonces vamos a probar o está abierto o cerrado en esta condición se encuentra abierto si yo pulso se cierra si yo vuelvo a pulsar se abre si vuelvo a pulsar se cierra o sea que tiene abierto y cerrado dos condiciones a diferencia del pulsador no es así el pulsador tiene la condición natural o inicial abierto si yo pulso se cierra y si suelto por el resorte o muelle que tiene lo que hace es que se despega y vuelve a su condición natural esa es la diferencia que hay entre un pulsador y un interruptor bien vamos a realizar la conexión del circuito me parece que me fui me pasé de lado bien bueno acá conectamos la parte del primario del timbre tenemos conectada la parte del primario conectamos a la red en este caso a la línea del circuito utilizamos un diferencial a modo de prueba tenemos el primario conectado al circuito y la parte del secundario en este caso los cables blanco conectado al pulsador como menciona el circuito eléctrico vamos a conectar el cable secundario al pulsador bien tenemos el pulsador bien podemos poner el bastidor o la tapa bien ponemos los tapones bien tenemos el timbre con el pulsador según el circuito eléctrico tenemos la parte del primario conectado a la tensión que utilizamos a 220 volt y la parte del secundario a 12 volt pulsador 12 volt vamos a hacer la prueba levantamos el diferencial y probamos que es bastante simple de realizar esta es la prueba bueno esto es todo espero que este video le pueda servir a algunas personas que recién se están iniciando en el área eléctrica si les gustó el video le pido que le den like y activen la campanita para que le pueda llegar las notificaciones de los nuevos videos que realizamos desde ya saludos a todos y la campanita la campanita y la campanita y la campanita Gracias por ver el video.